Pesadilla de fuego. Esas pesadillas disparan bolas de fuego, como si nos faltaran razones para odiarlas. Pesadilla de fuego. 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 Bueno, parecen nombres, no gigantes Correcto, ladrones de tesoros, ves las trampas Sí, afortunadamente saltaron todas Agradece que sigan muertos Nunca digas que saltaron todas La estatua, hemos pasado ¿Qué dice? Sí, señor Este es Durathlor, uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen Un venado del árbol del mundo que vigila la puerta de ella Donde viven los gigantes, está en la montaña de los gigantes ¿Seguirá allí? No lo sé Coño Oh Era demasiado obvio Era demasiado obvio como para dejarla ahí Bueno, todavía no tenemos eso Vale Seguimos yendo a la cima Busquemos cómo subir Draugr Escudo Ya se ve que los Draugr eran algo más que monstruos descerebrados Pero no creí que fueran tan listos como para usar escudo Y les gusta Además Hay que cambiar un poco la estrategia a ver si encontramos hueco para atacar Pues Intentar pillarle ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No Su deseo ha sido más Arma potente Por si no fuera bastante Que los no muertos traen De matarnos con objetivos de afilados Hay Draugr que canalizan energía a través de los brazos Y cargan con ella sus armas Lo que le aumenta su peligro El golpe de una vieja espada oxidada hace daño Pero Que sea una espada cargada con fuego es peor Pues sí Complicado de lo que ella pudo imaginar ¿Qué pone ahí? Es un nombre Chrysler, creo Significa terror ¿Qué? ¿Qué o quién podría llamarse terror? O Kratos Pero dudo mucho que se refiera a mí Qué extraño Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha No nos sirve de nada Ya nos ilumina el Bifrost Aprovechar este movilidades Apunta y mantén seleccionado R1 para seleccionar tres impactos de un solo enemigo O repartirlos entre enemigos distintos Voy a ver qué puede hacer el chico Las flechas de luz aumentan la afección de estado de habilidad de los enemigos Es barato Ahora el lanzamiento de precisión crea una explosión considerable al impactar Mientras corres Mientras corres pulsa R2 para realizar Aumenta la cantidad Bueno, esto está bien Y esto Mientras esquivas mantén hacia atrás y pulsa R1 para realizar un lanzamiento de huracán Esto Puedo conseguirlo pero muy difícilmente porque soy bastante Malítico Malítico ¿Qué mierda es esto? Vaya ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta gaza llega a la cima La meta está cerca A ver Pues esto no es lo que conecta el Olimpo hacia el inframundo Así que Ehm Déjame pensar, niño. Tampoco te puedo subir. Estas máquinas parecen como de enanos, pero la mampostería es de Jotun, no hay duda. Creo que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían aquí. Ahí pone algo. ¿Qué dices? Tiene gracia. ¿Y eso? Una mano escribió, solo Jotunar. Y otra añadió, y también enanos. ¿Escribimos algo? No. La montaña era un bastión de gigantes de Midgard. Cuando se fueron, los enanos lo dejaron seca. Hay una máquina con engranajes y cuerda cerca de esa antorcha. ¿Para qué será? ¡Liota! 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 ¡No lo sé! Creo que sé cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto ¡Chico! ¡Oh no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca Has sido imprudente Sí, señor Lo siento, señor Se atasca Pero tal vez podamos subir por ahí Después de... bueno De deshacernos de esas cosas Sí ¿Qué pasa con ese Drogur? ¡Liosta! ¡Drogur herido! Vale 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 Ya le estoy cogiendo el pandillo Chico, tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba ¿Crees que se podrá subir por el pasaje que se abrió? Veremos Solo hay una forma de comprobarlo Me preguntaba quién había despertado a todos los Drogur en la montaña ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo mierda? ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? No te vayas a pensar que podría haberos evitado el malón Tenemos formas de evitar casi todo, sobre todo aquí ¿Por qué? En su día mi gente llevaba todo este timbrado Mejoraron el diseño de las trampas Chotnar y crearon un montón de atajos ¿Por qué te crees que son tan escurridizos? Ah, por cierto, cuidado con las trampas ¿No os habréis encontrado a un tipo así de alto Que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho Pero solo es un poco lento? ¿Eh? ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir Habría puesto la tienda al lado de un burdel O de un campo de batalla O de un burdel de batalla ¿Ha dicho a Aesir? ¿Como los dioses? No Claro, está abierto ¿Tengo cosas para vender? No, bro Si tengo cosas para vender, ¿no? ¿Vendido todo? Bueno No tengo No tengo No tengo No tengo Y tampoco voy a tener No tengo nada Sí, porque no tengo Nada Tranquilo, lo sé ¿Por aquí? Vale Vale, de hecho Me ha venido hasta bien Coño, tío Vale, vale Vale, vale Pues Más trampas Hay un túnel Pero tú no cabes Ve tú Bien Prepárate Necesito a ese alquimista Para algo Que estoy preparándote Si eres listo Lo encontrarás Ya está el niño Chau Chau Niño ¿Seguro que quieres eso? Vale De nada Claro Vaya ¿A dónde vamos? Buena pregunta ¿A dónde vamos? Ah, coño No me acordaba De estas, ¿sabes? Pua, hace como Desde el principio del juego, ¿sabes? De hecho, a Kratos le alegra que no puedas hacerlo Braura explosiva Hay que evitar los ataques cuerpo a cuerpo cuando están cargados Ya que... Sí Ok Tío, bueno, mira, ¿qué le fue yo? Le he dado. Que a lo mejor no. Puedo moverla. Se mueve y se acabó. La baboneta sigue basada. Ya lo veo. De hecho... Mira. Vale. De hecho, te has pasado, eh. ¿Habrá un paso por el portón de allá arriba? A ver. Mira, otro farón. Roto. Déjalo. ¿Para qué servirán? Tienen algo especial. Lo percibo. Vale. 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 ¿Qué pasa? No tenemos que irnos, sé que podemos resolverlo No, pero esto es irnos No, no Ah, sí No sea buena idea, podrías romper la puerta Vale, vale, vale A lo mejor puedo aprovechar esto para subirme ¿Aquí? No Hombre, no sé Pero al menos un cofre tengo Descanso de halcones, invocación ruina Invoca un grupo de halcones espectrales que caen en picado Quiero el lobo Yo estoy viendo... Bueno, a cada uno le gusta Lo que le gusta No te juzgo Imposible Bien hecho Apuesto que ahora funcionará la polea Tal vez así podamos subir ¿Qué dices? Hola, pequeño Se va a pagar la mando Wow ¿Por qué ahora es morado? ¡La mascota de la parte Cuidado Padre Cuidado 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 ¡Gracias! ¡Atenso, padre! ¡Oh, mierda! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!